Hola, Telegram ha lanzado los chats de voz y ahora vamos a poder crear en los grupos de Telegram salas específicas para hablar con la voz con nuestros contactos. Te cuento en este vídeo cómo funcionan y cómo puedes crearlos. Hola, yo soy Manuel Moreno, soy el director de 13bits.com y aquí en nuestro canal de YouTube podrás encontrar pistas, trucos, consejos para sacarle el máximo partido a tus redes sociales favoritas y a las aplicaciones móviles que más empleas. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Empezamos! Como os decía, Telegram ha lanzado la posibilidad de crear salas de audio dentro de los chats grupales. Esto lo que hace es adelantarse al servicio de Spaces que está preparando Twitter y que lanzará ya en 2021 o imitar a un servicio o una función similar que tiene la aplicación Discord. Las nuevas salas de chat de audio de Telegram funcionan dentro de los grupos y se crean para que los usuarios se puedan conectar a ellas en el momento en que deseen. Funcionan de una manera simultánea a la conversación que podemos mantener a través de texto o a través de elementos audiovisuales. Si tú quieres crear una sala de chat de voz dentro de un grupo, tienes que ser administrador. Solo tienes que pulsar en los tres puntos y acceder a las opciones de configuración de ese chat de grupo y pulsar sobre iniciar chat de voz. Cuando un chat de grupo en Telegram tenga habilitada una sala de chat de audio, verás en la parte de arriba una barra de navegación. En ella verás las personas que están hablando en este momento e incluso el volumen al que lo están haciendo. Tú podrás añadirte a esa sala de chat de audio en el momento que desees y escuchar las conversaciones que han ido dejando el resto de personas que forman parte de ese grupo como se ve en la pantalla. En todo momento podrás activar tu micrófono para dejar tu mensaje y que el resto de personas que participan en el chat lo puedan escuchar cuando deseen y también podrás silenciar tu micrófono si quieres estar realizando otras actividades como por ejemplo leer tus mensajes en Telegram. Bueno, como veis es muy sencillo utilizarlo y es una herramienta bastante útil. Además es interesante porque funciona en grupos con hasta miles de usuarios. Telegram no ha confirmado un número máximo de personas que pueden estar utilizando al mismo tiempo un chat de voz dentro de sus grupos, pero sí que ha señalado que pueden ser varios miles de personas. Bueno, pues en esta parte nada más. Si sois usuarios de Telegram ya podéis empezar a probar esta nueva función que está activa para todos los usuarios de la aplicación de mensajería en todo el mundo. Si sois de los que preferís utilizar WhatsApp, recordad que tenemos un vídeo en el que os contamos las diferencias que hay entre una aplicación y otra. Os aconsejo que lo veáis, os aparecerá aquí arriba recomendado. Y sin más, desearos unas felices fiestas y recordaros que todos los días seguimos publicando contenidos en 13bits.com, noticias, reportajes, entrevistas, consejos para sacarle el máximo partido a vuestras redes sociales favoritas y para estar al tanto de la actualidad en el universo de Internet, de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.